Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Mentira! Emily no confía en Stirling y Stirling no sabe muy bien quién es Emily, pero bueno, nada, vamos a ver qué tenemos aquí, aquí tenemos esta duchita, tenemos esto de aire, tenemos este rayo láser, a ver, a ver, vale, el rayo láser tiene que ir aquí, ¿ok? Ok, para eso necesitaríamos hacer un portal aquí o poner un cubo, mira, aquí tenemos uno de rayo láser también, vale, tendríamos que poner, creo que en realidad la intención es poner un cubo aquí, que dispare por aquí, pegue con esto y pegue con el rayo láser ahí, ok. Ok, ¿qué más tenemos? Ah, mira, allá arriba, espérate, ah, mira, ay, perdón, vale, ok, ok, ok. Ok, ya por lo menos sabemos para qué es el tubo, vale. Ah, mira, aquí están los cubos, vale, ok. Ok, entonces, para yo poder. A ver. Otra vez. Vamos a poner un portal aquí, ajá, eso es lo que tengo que hacer, ok, portal aquí. Pusimos el rojo, pendiente pero caliente, vamos para allá. Ok. Perfecto, vale, ok. Ahora, esto es, ah, vale, esto es para la pintura. Ah, mira, pintura de rebote, ok. Supongo que eso. Vale, ponemos un portal ahí, ese portal. Ok, a ver. Tengo entendido entonces que lo que tenemos que hacer, tenemos que pintar esa plataforma con la pintura que va a soltar ese tubo, ok. Ok. Para que esa plataforma pinte, tienen que entrar por aquí, la pintura, me imagino que tendrá que ir a través de este tubo y caerá ahí. Pero no va a poderse, mientras tenga el chorro aquí, digo, la lluvia aquí activada, la regadera esta, la cascada, lo que sea, como quieran decirle. Tendríamos que entonces desactivar la cascada, que supongo que será ese láser de ahí lo que desactiva la cascada. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues tengo que buscar estos cubos, para llegar a estos cubos. Vamos a activar un momento esto. Vale. Ok. Ok, 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 ok. Vale, esto no va a funcionar, voy a tener que hacerlo con el mismo impulso que acabo de hacer para llegar aquí, pero vamos a intentarlo igual. Efectivamente, no llego. Ok. Vale. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Pórtala aquí, pórtala allá. Pasamos por aquí, ponemos pórtala aquí. Ok. Entramos por el tubo. Y paramos por tal. Entramos por el portal. Rebotamos aquí. Y llegamos aquí. Perfecto, vale. Ahora bajamos esto. Tiramos uno aquí. Tiramos uno acá. Y ya creo que podemos bajar. Sí, bajamos. Ponemos uno aquí. El otro. ¡No! Vale. Listo, ¿no? Ahora volvemos aquí. Volvemos acá. Volvemos para acá. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar la pintura hasta acá. Entonces volvemos aquí. Espérate. Ah, no, espérate. Pórtala aquí. Ok. 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 Ok, no. ¡No! ¡No! Malvada sea, no me la pensé. ¿Y ahora cómo hago? Hostia, ¿verdad? ¿Ahora cómo le hago? Porque ahora voy a rebotar todo el rato aquí. ¡Hostia! No lo había pensado. A ver, no debe ser tan complicada la respuesta, pero... Espérate. Uy, no. A ver. Necesito llegar hasta acá, pero ahora voy a rebotar todo el rato. ¿Cómo le puedo hacer entonces? No estoy tan seguro. Yo creo que puede haber una posibilidad de caer en un sitio donde no haya pintura. Si lo intento varias veces... Creo que puedo llegar. ¡No! Malvada sea. Ah, no, lo coloco aquí. Vale. Si soy bobo. Vale. Si se puede, si se puede. Vamos, ahora sí, último intento. Me estaba... Me estaba complicando más la vida de lo que debería. Vale, lo pongo en el bordecillo de allá. Ahí. Ahí ya no pegaría con ninguna pintura. Vale. Eso es todo. No está complicado. Listo. Eso era todo. Ok. Vale. Ahora ponemos el portal. Uno aquí. Y otro allí. Allí, ¿no? Lo ponemos aquí. Yo creo que con eso bastará, ¿no? Y listo. Volvemos a hacer esto. Ah, mira. Fíjate que ni siquiera es necesario hacerlo en el portal. Me meto aquí. Aquí. Y listo. Vale. ¿Qué? Ahora sí se me complicó la cosa esta. ¡Ah, no! Qué complicado que ni que nada. Ya no necesito... Vale. Ya no necesito que este cubo dispare el láser ahí. Ah, no, pero... Pero sí necesito que esto esté activo. ¿Qué? 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 Hostia. No, 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 no. No. No, 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 no. Solamente... Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. No, 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 no La concha Tengo que pasar yo con el cubo Y se podrá No estoy tan seguro de esto A ver ¿Qué? ¿Y por qué no rebote? Ah, pero Ah, mira, pero lo logré Vale, vale, vale Se bugueó, lo golpeé con el cuerpo Y lo logré, vale ¿Pero por qué no rebote, no? O si rebote, pero Ah, vale, fue el cubo el que me entorteció Vale Vale, listo Vale, solo me tomó 12 minutos Vale La ejecución remota Uy, que feo, ¿no? ¿Qué? 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 Cállate la boca, Stirling ¿Por qué siempre estas bolitas se convierten en malas? Me fabrique una aspiradora y la llamé Stirling ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde está la aguja? ¡Ah, qué hueco! ¡Ah, qué hueco! ¡Ah! ¡Ah, qué hueco! No creo que... No, no creo No creo, ¿no? O sí Emily, no me mires así A ver, está guapa esta parte porque... ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale De verdad no me esperaba tener que hacer eso Pero bueno Está guapo No sé Me pareció... Es una tontería ¡Ah! ¿Ah? ¿Entonces? ¡Ah! ¡Vale! ok demonios es muy demonios es muy complicado porque no hay aprovecha de tiempo y para estoy mareadísimo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo pero bueno ah ya azul vale eh espérate vale este no a ver no supongo que por aquí y caigo por este no vale no no te lo creo no te lo creo vale vale ahora aquí tengo que hacerlo hacia atrás vale perfecto ok ah por aquí pero ven que si tiene si tiene influencia desde que punto disparas el portal o sea si lo disparas así o si lo disparas así o sea influye en la forma en la que vas a salir y ahora ah 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 ya vale vale tendré que entrar por aquí ¿por qué no? no me faltó impulso vale ese es el hueco donde se tiraban los cubitos estamos ahí mismo en la cámara es verdad ya estamos ahí ahora perfecto aquí está la cámara y aquí está la aguja ¿dónde? ¿cuándo? ah no 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 ¿Estás listo para esto? Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a tu demise. Vamos a ver el preamble y a verlo. ¿Las palabras? Sí, tengo algunas. ¿Es posible que tú fuiste una vacuación cleaner? ¿Cómo... ¿Cómo sabes eso? I can't believe it. Oh, they grow up so fast. It's not polite to murder your mother. You're my... But how's that possible? I was created by a human. I can't believe my Roomba is trying to kill us. Yes, about that. The spire is still charging. Just give me a minute. I'll murder you as soon as possible. What did you even think by coming here? Thought you could just press a button to stop me? You mean this button? What button? Big and red. Right in front of us. That's not a button. Ignore it. Don't look at it. What happens if we press it? Nothing. Don't press the button. It's really boring. Believe me. I say we press it. Don't press it! Alright. Before we press any buttons, can you put me on this claw in the corner? I have an idea. I have an idea. I have an idea. I have an idea. Now that your hands are free, I say we give that button a little push while I explore this magnificent vent. Okay. I'm warning you. This button can only be pressed by authorized employees. Okay. Bye. 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 The afiniti- Who? All this? What? I can hit it? Ok. We have to connect all these knobs? Do you really think that you can stop it? Ku Bo! Acompáñame Mira, allá ¡Vivo! Ven Hostia, tengo que hacer esto en 5 minutos A ver, no sé, vamos a llegar aquí ¡Allá vamos! Es que no puedo correr y me frustra ¡Oh, my God! Ahí me dio ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No Pasilla ¿Cómo va? ¡Ah! Me está disparando ¡Oh, una tocaneta allá! Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero ¿Qué? ¡Ah, vale! Vale Sería bueno tener una constancia de cuánto tiempo... Ah, mira, ya está En el fondo Tres minutos Con 40 Vale, tenemos que llegar allá ¿Cómo? ¿Cómo? Cubo Ven para acá ¡Ay! Desapareció el cubo Perdón, cubito ¡Uy, cuidado con el cubo! Vale, necesito llegar Pero Escúchame Vente Acompáñame Otra vez aquí Vale, ya Vamos para allá ¡Ah, pero hay otro cubo! Malvada sea ¡Ah! Ahora, claro Vale Uy Menos mal Que puso el correcto Vale Vale Vamos ¿Qué? ¿Qué demonios? Pero esto me empu... Pero vamos a ver ¡Ah! ¡Claro! Ya, 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 ya Aquí Acá Y me lleva Vale Uy, perdón Es que... ¡Ah! ¿Dos minutos? ¡Ay, Dios! Y creo que me falta esa ¡Hostias! ¡Ay, torreta! ¡Ah! ¡Nooo! ¡No sabía que había una ahí! ¡Ah! Por aquí Cuidado Maldada sea ¡No! ¡Demonios! Es que no tengo claro los ángulos que tienen esta torreta Y yo no disparé ahí, yo disparé arriba ¡Ah! ¡Es un vidrio! Ahí ahora sí Se da mucho pedir que disparara a otra ¿Qué? ¿Qué co... ¡Demonios fue eso! ¡Ahora! Vale ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Demonios! Eso explica mucho ¡Oh! ¡Un botón rojo! Tengo que presionarlo porque estoy tan muerto de la mente que necesito ver el cerebro de la mente que satisfele los ángulos cubiertos ¡Eso es tú, por cierto! En caso de que no lo entiendes ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo entiendo! ¡No te preocupes! ¡No estoy hablando con ti! Vale 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 ¿Otra vez para acá? ¿Viente para acá? ¿No? Creo que sí ¡Es que no sé! Yo también estoy viniendo para acá Sin tener que venirme para acá Esto no tiene sentido Lo que estoy haciendo Pero bueno Estoy haciendo todo otra vez Porque es que no sé No sé qué tengo que hacer Ah, vale, dos minutos y medio Vale, vale, vale ¿Cuál era el que estaba aquí? Ah, el rojo Azul A ver, desde aquí Para ver qué tengo que hacer Tengo que llegar hasta allá ¿Desde dónde? ¿Qué demonios? ¿No? No No Esto no va a funcionar No Yo tampoco lo veía ¿Pero cómo llego ahí? Tiene que ser A ver, sí Tiene que ser desde Vale, vale Ya, ya Ah, ya Creo que sí estaba haciéndolo bien Pero no tenía que poner No tenía que poner El último En la rampa Tenía que más bien desaparecer No, lo que necesito es que rayo Me alce O sea, lo más alto posible Para Desaparecer el rayo Poner otro portal Vale, ya, ya, ya Ya lo tengo Eh Portal aquí Portal allá O aquí Venimos para acá Es para allí Ay Es para acá Es para allá Paso por aquí Esto es azul Pongo azul Aparezco cubo Paso el cubo para acá Activo portal Pongo rojo aquí Pongo azul allá Vale Repito Este mismo rayo Tengo que hacer que aparezca Está saliendo por el azul Vale Azul Utilizamos azul Que aparezca aquí Me sube Me sube Me sube Me sube Me sube Me sube ¿Cómo? Ajá Me sube 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 Y Cuando estemos muy Muy, muy, muy Alto Aparecemos rojo Eso Perfecto 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 ¡Ay! ¡Hay uno allí! Vale. Tengo que poner el portal aquí. Listo. Vale. Sí, yo me sueñé y correjos oídos me la... A ver... ¿Ya? ¿Termina así? ¿Con la explosión? ¿Y qué pasó con Emily? ¿Qué pasó con Stirling? Vale. A ver. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de qué me ha parecido este juego y vamos a ver si ahí será post crédito. Espero yo que sí. Pues la verdad es que me... Uno de los factores que hace que me gustara este juego es el hecho de poder volver a Portal. Ya sabemos que Portal tiene hace mucho tiempo que no saca un nuevo juego. O sea, Valve no saca un nuevo juego de Portal, mejor dicho. Y ya sabemos que todo este mundo se desarrolla en el universo de Half-Life. De hecho, mencionaron en uno de estos últimos episodios, mencionaron a Black Messi y toda la cosa. Y ya saben que este universo a mí me parece genial. Me encanta que... De hecho, a mí siempre me gustan ese tipo de crossovers. Cosas que se relacionan en un mismo universo y uno dice, bueno, esto pasa en tal tiempo. Ay, por esto pasó aquella cosa en el otro videojuego. Ese tipo de cosas me gusta. Y nada, me encantó que aunque no sea un mod hecho por... O un juego, mejor dicho. Hecho por Valve. Porque este no es un juego hecho por Valve. Bueno, técnicamente es un mod también. Porque todo este juego ha sido un mod porque no puedes jugarlo si no tienes previamente ya comprado e instalado el Portal 2. Entonces, me gusta, me gusta. Me gustó bastante porque tiene, mira, nuevas mecánicas. También reutiliza cositas de los portals que ya conocemos. Y... Y la verdad me gustó. Me gustó volver a este universo. A falta de un portal oficial, un tercer portal oficial y un Half-Life 3 oficial, pues... Me gustó. Vamos a ver si hay una forma de saltarme los créditos para ver si tenemos... Si tenemos... Escenas post-créditos, yo qué sé. Vale. Oh, no creo que me hubieras dicho tu nombre, ¿verdad? Mira, estoy grabando esto en la oportunidad de que realmente sobrevives. Estas maldito en la erupción. Tengo que probar lo que podía, pero nunca he visto nada así. No de eso. Estoy en la negría. Yo a neuro-ciente, ¿verdad? No de eso. No de eso. No de eso. No de eso. El espalda se ha rompido, así que estamos solo en la luna. Creo que esto es adiós, por ahora. Solo por ahora. Cuidado. Claro. Porque. Es que no recuerdo si es en el 1 o en el 2. Claro, todo el juego termina en la luna. Sí, porque Weedley, si no me equivoco, Weedley. Quería, es que no me acuerdo. Yo sé que la batalla final es con Weedley en la luna. Y él queda flotando en el espacio. Porque ahí había como una base en The Aperture Science. Es que, uff. Tengo ganas hasta de jugar otra vez Portal 2 para refrescar toda esa. Creo que tuve que haberlo hecho antes de... Pero vale. O sea, técnicamente, el personaje que protagonizó este juego, este mod, ahora se encuentra en la luna. Porque recordemos que, tengo entendido también, también me estoy columpiando, ya saben que no me acuerdo mucho. Creo que en el segundo, en el segundo Portal, vuelvemos a manejar a Shell, a Shell, 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 bueno, la chica, la chica del 1 también. O sea, vuelve a despertarse. La vuelven a despertar. Y nada, todo termina en la luna. Vale. Y en la luna como que al parecer tienen a sujetos de prueba en estasis. O sea, como en anima... ¿Cómo es? Eso se dice animación suspendida. Algo así. Tengo entendido qué es eso. Vale. Pues chicos, la verdad, hasta aquí ha llegado esta serie. Ya saben que tenemos activo en directo Half-Life... Digo, Black Mesa. El remake o remaster no oficial de Half-Life 1. Así que nada, muchas gracias por todo el apoyo. Ya saben, pásenlo por la descripción. Están en redes sociales, están en música. Denles amor y si les gusta, me perdíenme likes. Y nos vemos en un próximo episodio. En un próximo vídeo. En una nueva serie. En lo que quieran. De... En mi canal. De nada, porque ya esta serie terminó. Nada, chicos. Se les quiere. Gracias por todo el apoyo. Nos vemos. Vamos a ver qué nueva serie traigo. O termino, porque tengo muchas series activas ahorita. Y me estreso, me estreso. Chaito.